Pues No, no, va a haber música de fondo de la que pongo yo No Bueno Don Andrés, comienza Comienza usted Editorial conjunta Sí, editorial conjunta Comienza usted si quiere Bueno, comenzamos con algo El pasado viernes, nosotros no hicimos podcast el jueves como es habitual Sino que lo trasladamos a Drede El viernes primero de marzo Porque ese día se cumplían exactamente los dos años de post, la verdad Quienes nos escucharon y quienes estuvieron con nosotros Se dieron cuenta que después de haber hecho el episodio podcast En vivo, con todos los invitados que teníamos Y quienes les mandamos de nuevo un saludo Los mencionamos rápidamente a doña Carolina Nuestra avionista Natalia, que era la primera vez que nos acompañaba en el podcast Doña Ángela, que también llegó Doña Diana Reuter, nuestra asesora económica Diana María, también desempacadita de Inglaterra Llegó acá a acompañarnos en el podcast También a Don Iván Dacho También a Don Edgar, el maestro de la canción El profesor Santos Don Javier y mi persona Nosotros hicimos el podcast normal Bien, los comentarios, felicitaciones Ángela, que se habla con Wally Y ella es cercana a ellos y demás Nos mandó un mensaje Decía, oiga, que Wally los está saludando Y los felicita por los dos años de post, la verdad Y que qué bueno que estén haciendo una reunión Entonces, nosotros que dijimos, no, pues que vengan Ángela hizo toda la gestión Y Ángela le agradecemos El haber hecho el puente De haber invitado a tanto a Wally Como al señor pájaro Ricardo, ¿cierto? ¿Sí, Don Javier? Sí, señor, Ricardo Pajarito Ricardo Pajarito Quienes llegaron al sitio Donde estábamos haciendo la reunión Que era en la casa mía Entonces, compartieron con nosotros Hablamos de diferentes cosas Y sirvió Fue un buen espacio para Para limar las perezas, por decirlo así Y para que Don Javier se tomara Una muy buena foto con Wally La foto que trinó Don Javier después ¿Qué pasó? Que eso levantó arena Y más que todo levantó arena Que Don Javier haya querido Promocionar El último episodio Por las opuestas Entonces, que Somos incoherentes Que qué pasó con Post La verdad Que la línea editorial se está cayendo Que cómo así Que eso va a cambiar Que ustedes tanto que los criticaron Qué pena Pero nosotros incluso En el podcast del primero de marzo Que fue en vivo Con toda la gente que acaba de anunciar Y todo Los criticamos Y ellos nos estaban escuchando Y hay que reconocérselo Tanto al señor Ricardo Pajarito Como a Wally Toda la grandeza Y todo mi respeto Porque después de todas las críticas Que les hemos dado Quisieron venir A conocernos Y a felicitarnos Nos dieron que felicitaciones Por los dos años Y todo mi agradecimiento Y el apoyo Y el respeto A Ángela Por haber hecho Esa reunión posible Entonces Ángela Muchas gracias Y qué bueno Poder tener a gente Como a ellos Que hayan compartido Con nosotros Porque pues la verdad Es de todos Y pues la verdad No les cierro las puertas A nadie Y mucho menos yo Voy a cerrarle las puertas A cualquier persona Que quiera venir A mi casa A compartir Con los amigos Con los que estábamos Esa noche Así a muchos Se molesten Así muchos digan Que es que Javier se vendió Que es que pues la verdad No pues la verdad No le tiene por qué vender El podcast sigue siendo lo mismo Yo personalmente Yo personalmente No he cambiado Mi opinión Frente a por las opuestas Me sigue pareciendo Un formato Que no es el más idóneo Hicimos un par de observaciones A ellos Pero ahí queda El que le gusta Ver por las opuestas Bien El que le gusta Escuchar por la verdad Bien Al fin y al cabo Estos dos formatos No son competencia Son formatos Completamente Distintos Por la verdad Es muy distinto A lo que es por las opuestas Es más El oyente O el televidente El seguidor de por las opuestas No debe ser incompatible Para que también pueda escuchar Por la verdad Y viceversa Hay gente que no le gusta Por la verdad Y nos lo han dicho Nos han mandado comentarios Hasta nos echan madrazos Y literalmente Los leemos ¿Por qué? Porque acá no censuramos nada Y todas las opiniones Son respetables Pero parece Para ciertas personas Incluso desde el Galeras Que va a tocar entonces Mandar Y tener autorización De quién puedo O no invitar a mi casa Qué temas se van a hablar O mejor dicho A quién uno viene a recomendar o no Que yo sepa Que yo sepa El trino de Javier Invitando a ver El episodio De por las opuestas Lo hizo desde la cuenta personal Y Javier trina Lo que se le venga en gana Porque sonará feo Pero es la verdad Es mi cuenta Yo trino lo que yo quiero Y ustedes Cada uno de ustedes Desde sus cuentas Y sus redes sociales Ponen lo que quieran Javier lo hizo Nosotros no lo hicimos directamente Del perfil de Pues la verdad Porque pues la verdad Como perfil en Twitter No está para eso Pues la verdad Es el espacio Para que Cada uno de nosotros Si nos incluimos Pueda decir Lo que quiera Sobre un tema en concreto Y acá hemos tenido Muchos invitados Desde Uribistas Para abajo Entonces Acá no vamos a censurar Acá no vamos a decir Nada de esas cosas Y no como en otros mensajes Que nos mandaban antes Que es que por la verdad Tiene que ser la voz de Petro O es que a los que no son Petristas No hay que tenerlos en cuenta No, no Nada de eso Es más La andanada le llegó Casualmente a Javier Después de Del escándalo Del trino de Petro Criticándolo De la valla de Águila Y que después salió Wally Criticando a Petro Y le sacaron a relucir Unos trinos Que Wally patrocinaba O mejor dicho Unos trinos patrocinados Por Bavaria Supuestamente Por el problema de él Que él reciba O no reciba Que el trino A lo mejor patrocinado Cualquier cosa En nada tiene que ver Con la verdad En nada tiene que ver Con nosotros Vuelvo y digo Cada quien pone en sus cuentas Lo que quiera Entonces Claro Le cayeron encima a Javier Entonces le dijeron Que Javier era vendido Que es que si a nosotros No nos estaban comprando Con cervezas Que es que Nada Afortunadamente Pues la verdad Y la finalidad Pues la verdad Y quienes han estado Con nosotros Y nos conocen Desde adentro Saben que pues la verdad Es netamente altruista Nosotros no andamos Ni pidiendo ni dinero Nosotros no estamos Ni monetizando Nosotros Nada de esas cosas ¿Por qué? Porque si fuera así Sencillamente manejaríamos Un formato Y un estilo diferente A lo que lo hacemos hoy El estilo Pues la verdad Es abierto Para que cada quien opine Se crea el espacio Y si usted se siente capaz Y quiere decir algo Al aire Con nosotros Bienvenido sea Sobre lo que sea Que acá hablamos de todo Y si no Pues traemos a los expertos Que hemos tenido acá Entonces nosotros Ni buscamos Ni dinero Ni seguidores Nada Así nos escuchan Tres personas Tres gatos Lo que sea No importa Nosotros le damos valor A la persona Que nos escucha Y le damos A un mayor valor A quien viene Y destina parte De su tiempo A compartir opiniones Entonces Tranquilos Para quienes estén nerviosos Que es que por la verdad Va a cambiar Uy no Pues la verdad Es que por la verdad Criticaban a A Wally Y ahora se tomaron fotos Con el Vendidos Fajardos Sentidiaron ¿Cómo es eso? No, no, no No, tranquilos Se puede Tanto Tanto que se las dan De petristas Tanto que se le dan Que apoyan la paz Y eso Acaso uno no puede dialogar Con quien piense diferente O acaso uno no puede dialogar Con quien maneje Y tenga un formato Completamente distinto Al que maneja Pues la verdad Porque eso fue lo que hicimos Con Wally Dialogamos Y la pasamos muy bien Al rato Y nosotros seguimos derecho En lo nuestro Y vuelvo y digo Mi respeto A ellos dos A Ricardo Pajarito Como a Wally Por querer Haber venido A esta reunión Que teníamos nosotros Después de todo el palo Que personalmente Hablo a nombre mío ya Le he dado Al programa A ellos Fueron muy cordiales Y se les atendió Y muy caballerosos Muy caballerosos Así es Lo que pasa Don Javier Es lo siguiente Dígame Y eso sí Yo sí lo invito Y se lo digo públicamente Aquí a la reflexión A usted ya van En las últimas tres semanas La horda de petristas Le han caído duro a usted Sí Lo primero fue Cuando usted sacó un trino Burlándose Del Walking Dead de Petro Entonces le dieron Que usted era un banal Un superficial Que usted porque criticaba A mi Petro Y todas esas cosas ¿No? Entonces Y ahora Porque usted sacó el trino Con le pongo las opuestas Y la foto con Wally Y salió lo de Wally Criticando a Petro Entonces que usted era un vendido Que se está igual que Wally Y todas esas cosas O sea Todo La raíz de esto Es Petro O sea No te metas con mi Petro ¿No? Así como la canción De la de este man Con la del Facebook Sí O sea Vamos a estar a lo Capitán América Con Iron Man No te metas con mi Buki Que mi Petro es mío Y no me lo mira No me lo toca Ni si usted no es netamente petrista Malo O sea Se atreven a cuestionarle a usted Todo lo que le han dicho Sin siquiera mirarle la biografía Todos los estandartes Que usted tiene Con la Con el aguasate O sea Todo eso Usted que ha defendido A Petro Acá en este podcast Pero que también ha sido crítico Cuando toca hacerlo Sí ¿La van a venir a decir Que usted es un vendido? O sea Yo creo O sea Salieron más petristas Que Petro entonces Sí Sí Y pues Por mi parte Voy a decir lo siguiente Primero No me he vendido a nadie Yo no sé dónde sacan Que yo me vendí Segundo Y yo se los dije a ellos Allá en la reunión No me gusta polos apuestas Lo siento No me gusta Pero bueno Yo en ningún momento he dicho Es que no hagan más polos apuestas Deberían No seguir con eso Cerrar eso No Haciendo memoria Y pues acá aclarando Porque pues tuvimos Ya se Se limaron las perezas Que fue a raíz de un podcast Criticando El formato polos apuestas O sea Nuestras impresiones De polos apuestas Ya lo vimos Ah sí Hay cosas buenas Como hay cosas malas Obviamente se destacó lo bueno Quienes recordarán ese podcast Y quienes participaron En ese podcast Un saludo para el señor David Romero Que quería que estuviera acá Para debatir al respecto Pero no quiso Ok Respetable Se criticó lo bueno Como también lo malo Y Listo Respetable Hay gente que le gusta Pues bienvenido Y lo ven Como hay gente que no le gusta Listo Ok no No me gusta y no me gusta Punto Ya Cada quien con sus gustos Y sus disgustos Como digo yo Lo mismo aplica para el podcast Hay gente que odia el podcast Que ve porque Andrés es así O porque Andrés Javier es tal O no me gusta tal panelista No me gusta Ángela No me gusta Diana No sé qué O sea Todo el mundo tiene sus Sus públicos Y sus contrapúblicos Por decirlo de alguna manera Entonces Eso es respetable Pues yo no soy Monetita de oro Para agradarle a todo el mundo Entonces Y ya lo dijo Andrés Lo vuelvo a reiterar Nosotros no somos rivales O sea es que es O sea es que es Inconcebible decir Que por las opuestas Tiene que rivalizar Con pues la verdad Para nada Empezando que somos Dos formatos Netamente diferentes Entonces No veo Por qué tenga que haber Una rivalidad Y si la han creado Pues mejor dicho Mal hecho Porque pues Rivalidad como tal Enemistad como tal No la hay No la hay Tercero Que Que por qué me vendí Que no sé qué No nada No me vendí nada Es más Yo aplaudo que sigan surgiendo Formatos de este estilo Estilo de opinión En el internet Ya sea a través Del podcast A través del youtube Y hay muchas personas Que por su propia cuenta Han hecho videos Y pues Si son constantes Y disciplinados Yo sé que van a lograr Muchas cosas Y todas estas cosas Son bienvenidas Hay que aprovechar Digamos estos espacios Ahorita que otra vez Está en tema El vogal Que si el internet Se tiene que controlar Que por qué Se tienen que expresar Que no sé qué Yo creo que el internet Es un espacio muy democrático Y todo el mundo Puede sacar sus formatos Que les guste Que les disguste Bueno Eso ya está en cada quien En cada público Eso sí ya es cuestión De cada uno O sea Uno no puede ni obligar Ni forzar Y cuando hay cosas buenas Se destacan Como hay cosas malas Se critican Yo por eso Recordaba ese podcast Hablando el primer episodio Por las opuestas Tienen cosas buenas Como cosas Cosas buenas Como cosas malas Y ya es cuestión De corregir Con el tiempo Además Uno no puede incidir Hacer injerencia En el proyecto de otro Entonces Eso también hay que Dejarlo claro Y no O sea Y sobre respecto A la controversia Que está teniendo Wally Pues eso ya es una cuestión Netamente de él Y pues ya Eso le compete A él Y pues yo los invito A que no creen Teorías conspiranoicas De que Ay Entonces Javier Eso tomó la foto Entonces Le va a llegar Petacos De Bavaria gratis Y no sé qué Y pendejadas Que se inventan De verdad La gente es muy 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 Que muy Conspiranoica Otra cosa Es que también Hay que bajarle Como al Un poco al fanatismo Y a las barras bravas Nadie es infalible Cuando se hace algo bueno Se aplaude Cuando se hace algo malo Se tiene que criticar O sea No estamos aquí Para ser comités De aplausos O tener uno Comité de aplausos Entonces si uno Comete una barrabasada Igual Ay te aplaudo Porque eres tú Y eso es un sesgo Tremendo Al momento de hacer juicios O tener razonamiento Crítico De verdad Tener mucho cuidado Con eso Tanto que decimos Que hay que leer Hay que pensar Hay que criticar Que los puntos de vista No sé qué Pero me preocupa Que mucha gente buena Se sesgue Se sesgue Entonces eso también Hay que tenerlo En cuenta Y nada Pues Obviamente Si la idea También es unir fuerzas Pues bienvenidos Todos estos proyectos O sea Ya sea Blogs en internet Youtubers Que quieran digamos Que crear programas De opinión política Podcast Que ya tenemos La posibilidad Que no Tenemos que estar Atados a los grandes medios Como para sacar Un programa de radio O un programa de televisión Que se yo Entonces Todos estos espacios Son bienvenidos Que gusten Que disgusten Bueno Ya esa es otra cuestión Que se tiene que analizar Y de nuevo Pues saludo Tanto a Wally Como a Ricardo Pajarito De verdad Muy caballeros Muy señores ellos Muchas gracias Por acompañarnos Ellos fueron a felicitarnos A felicitarnos También Ángela Muchas gracias Por la reunión Por haberlos Invitado Y bueno Que nos acompañaran Ahí el viernes Un buen rato Ahí hablando De todo un poco Don Andrés Si va a terminar De decir algo Si don Javier Unos comentarios Rápido Doña Diana María Dice Mejor tarde Que nunca Acá apoyando el equipo Y en que peliculón Tan creativo Se montaron algunos Con solo ver una foto Don Luis Gambas Nos manda el saludo Por la verdad Don Carlos Dice saludos Equipo Por la verdad Un episodio Que no tiene ninguna relevancia Don Javier puede tomarse fotos Con quien decida Además conozco Muy bien a todos En el equipo Del podcast Adelante Con la diversidad Y varios análisis Don Luis Gamba Dice muy bien Don Andrés Y don Javier Para adelante Con el podcast Así es Doña Diana María Dice Esa es la ventaja Pues la verdad Que aceptan todas las opiniones Si alguien nos va a criticar Por las supuestas Wally sale A lanza en ristre A ofender Con el número de oyentes El formato Es muy blandengue Y con todo respeto A los panelistas Salvo dos o tres No tienen mayor profundidad En los temas Pareciera que se informaran Por cadenas De Facebook Y ahí A la carga El arroba Gaitan Raya El piso presente Dice Para que no se enverraquen Por bobadas Propongo La comunidad independiente De esta red Que armemos dos programas Uno que se llame Por las opuestas Y otro que se llame Por las verdades Se le mide Pues hasta pronto Podemos hacer un crossover Estilo los Avengers De una vez Un Infinity War Otra cosa Aquí en Pos la verdad Siempre hemos Soltado la idea Que no hay que tener Ídolos de barro Si uno puede creer En personas ¿Cierto? Empatía Pero también hay que saberlos Sí, tener empatía Pero eso no quiere decir Que se vuelvan Ídolos de barro Por ahí decían No, es que ahora Se nos cayó Un ídolo de barro Con lo de Javier Cuando acá en el podcast Lo hemos dicho Aquí no hay que tener Ídolos de barro Y no son clima a nosotros No asuman que Javier Es un nuevo ídolo Un nuevo líder Porque esto no lo es Pos la verdad No Busca eso Estar en ese papel Sería absurdo Y le restaría Todo el sentido A lo que representa El podcast de Pos la verdad Porque vuelvo y digo Pos la verdad No es el programa de Javier No es el programa De Andrés Balaguera No es el programa De algunos No es que solo vamos a hablar Bien de Petro Vamos a hablar mal de Uribe No, acá el programa es El espacio es Para que usted Que siempre tiene algo que decir Venga y nos lo comparte Que nosotros le brindamos Siempre encantadísimos El mejor espacio Para que usted lo diga Y qué bueno Y qué bueno Que salgan otras plataformas Y qué bueno Que salgan otros programas Y qué bueno Que salgan más podcasts Que salgan más videos Que la gente se anime A subir sus videos en YouTube Criticando Cuestionando Y todo Esto no es de unos pocos Esto es de muchos Y si alguien Puede hacer las cosas Tiene la responsabilidad De hacerlo Porque en esta crisis De medios Que tenemos acá en Colombia Y con el hashtag Que estamos estrenando En Twitter es No escuche radio Escuche post la verdad Es más Se lo amplio No escuche radio Escuche cualquier otro podcast Que sea crítico Y que sea analítico De lo que está pasando Acá en Colombia Sí, claro Y bueno Ya puedo terminar Porque nos extendimos mucho Y qué temitas Esto es de gustos y disgustos Y cada quien pues está Si me gusta tal cosa Listo Si me disgusta tal otra También Pero no se inventen videos Ni raro Y si la idea es A anular fuerzas Y ya eliminar divisiones Porque tanto que nos quejamos De ay Todos divididos Todos por su lado No sé qué Y no pues Yo creo que uno también Si un video ha sido capaz De acercarse con el partido Las FARC Ya para buscar alianzas Imagínese Porque nosotros No podemos buscar alianzas O cercanías Con otras plataformas Con otros formatos De contenido alternativo Sí, por qué no Las cosas como son Entonces es eso Y pues la invitación Esa que no No salgan con especulaciones Raras Ahí Que de verdad Eso simplemente Pones maluco en el ambiente Pones maluco en el ambiente Y dispones la vaina Y pues Eh Solamente me queda decir Que me queda Me No tomar como tan en serio Lo que decían Esa Es que usted se vendió No sé qué No Si ustedes quieren quedarse Con su locura Pues ya es cuestión de ustedes Ya es problema de ustedes Hay que seguir adelante Las cosas como son Y bueno Don Andrés sigue ahí Aquí sigo corte Listo No 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 Gracias.